Nosotros cuando empezamos a hablar con el Consejo Deliberante dijimos que los mercedinos y lo que usamos, telefonía fija, telefonía móvil, tanto como servicio de voz como internet, estamos pagando un servicio que no tenemos. Cualquiera que tiene los smartphones y la tecnología se va a cualquier otro lugar y tiene mejor accesibilidad que nosotros. Y estamos pagando un servicio carísimo y de mala calidad. Y esto está vinculado directamente con la falta de sitios. Y la falta de sitios tiene que ver con la modificación de la ordenanza. Y yo creo que los concejales en este tiempo van a estar analizándolo por lo que me comentaron y ojalá podemos adecuar de manera saludable este tipo de situaciones porque en definitiva no solamente está vinculado con las redes y tener la posibilidad de tener Instagram, Facebook, sino el tema de seguridad. La municipalidad tiene un programa, por ejemplo, que es el botón antipánico que está ligado automáticamente a una buena calidad del servicio en internet y no tenemos. Entonces no estamos gozando de ese beneficio. ¿Las empresas qué dicen? Faltan antenas, faltan sitios. No lo armatoste que nosotros conocemos, pero sí la posibilidad de instalarse de manera más inteligente en diferentes puntos de la ciudad para tener mejor conectividad. No cabe otra. A ver, ¿ahora qué? ¿Hay temor de parte de los concejales en tomar una definición concreta? ¿Qué es lo que se sabe? La verdad es que hay mucho mito y mucha idea. Y me parece que ahí, quien era el presidente del Consejo Liberante, había hecho una invitación a distintas universidades para que opinen sobre esto. Para mí, con criterios, había avanzado muy bien por dos temas. Primero, para que tengamos el 147 de la Municipalidad, ante la duda del vecino, esté conectado con el ENACON y el ENACON pueda de manera urgente mandar una inspección si hay duda cuanto a los temas de salud. Eso por un lado. Me parecía que estaba buena esa modificación de la ordenanza. Y después, obviamente, abrir el juego a todas las universidades públicas para que den una opinión o a los expuertos, independientemente de las empresas. Y me parece que es el camino a seguir. Y repito, nosotros en Mercedes, los usuarios de telefonía fija, móvil, perdón, móvil, estamos pagando un servicio carísimo y no funciona para nada.